¡Vámonos! Oiga vecino, escúchame, tengo regalito para usted, para los chicos también, mis cariñosos, siempre vivirán en mi corazón, vamos a gozar la vida, bailaremos sin control. Especialmente para mi gente, te doy este regalito, especialmente para mi gente. Te doy este regalito, especialmente para mi gente. Te doy este regalito, especialmente para mi gente. Te doy este regalito. Quiero decirte que te amo, esa es la razón de esta canción, ya viniera de la leche y del azúcar. Te agradezco por su amor a mí, porque allí es donde yo nací, deseo morir allí. Especialmente para mi gente, te doy este regalito, especialmente para mi gente. Te doy este regalito, especialmente para mi gente. Te doy este regalito, especialmente para mi gente. Te doy este regalito, saludos a mi gente en Guiana, saludos a mi gente en Argentina, saludos a mi gente en Paraguay, saludos a mi gente en Chile, saludos a mi gente en el Caribe, saludos a mi gente en Surinam, en el norte por allá, saludos a mi gente en México, saludos a mi gente en Puerto Rico, saludos a mi gente en el barrio, saludos y besitos a todo el mundo. Este ritmo, este ritmo es para mi gente, especialmente para mi gente, te doy este regalito, especialmente para mi gente en la tinta, te doy este regalito. Vamos a bailar a un ritmo, mueve tu cuerpo sin vergüenza, vamos a bailar a un ritmo, vamos a gozar, vamos a gozar. Vamos a bailar a un ritmo, vamos a bailar a un ritmo, vamos a bailar a un ritmo, que ricos el son de Cuba. Vamos a bailar a un ritmo, vamos a bailar a un ritmo, vamos a bailar a un ritmo.